Esto es una resolución del Ministerio de Salud de la Nación que nosotros veníamos reclamando desde hace muchos años. El INADI lo reclama desde el año 2006. Y nosotros aquí en Río Negro logramos en el año 2010 que el Ministerio de Salud de la provincia ya eliminara estas preguntas. La pregunta tenía que ver con la orientación sexual del donante. Cuando alguien iba a donar sangre se le preguntaba su orientación sexual. Lo que plantea INADI, que esto no era necesario, lo que sí era necesario desde el punto de vista médico era preguntar si había mantenido relaciones sexuales seguras. O sea, si se había usado preservativo la persona, si se habían adoptado las medidas de prevención. Lo cual es indistinto de la orientación sexual de cada uno. Exactamente. Y bueno, esto porque estaba asociado al tema HIV-Sida a su aparición en los años 80 vinculada a las personas homosexuales cuando esto se ha ido transformando. y cualquier persona puede vivir con VIH-Sida, sea homosexual o heterosexual. Bueno, entonces nosotros en el año 2010 hemos logrado que se eliminara esta pregunta de los formularios de todos los hospitales de Río Negro. Y bueno, y ahora finalmente el Ministerio de Salud de la Nación lo hizo para todo el país. A nosotros nos parece una medida muy acertada y bueno, largamente reclamada, no solamente por Inadi, sino también por muchas organizaciones que trabajan en el tema de diversidad sexual. Y desde el punto de vista médico no tiene ninguna, digamos, ninguna complicación. Solamente se plantea esta eliminación de una pregunta que era una pregunta discriminatoria porque no tenía que ver la situación de la orientación sexual de las personas con el tema de la peligrosidad o la transmisión de VIH-Sida o todas estas cuestiones que estaban asociadas a esa orientación sexual.